Las noticias judiciales en Noticias Cartago Identifican el cuerpo hallado sin vida de un hombre que fue encontrado en zona rural del municipio de Anserma Nuevo. Las autoridades confirmaron que a eso de las 3 de la tarde de este lunes 3 de octubre, en la vía Catarina, en cercanías a una quebrada que atraviesa la finca Altamira, en zona rural del municipio de Anserma Nuevo, fue hallado un cuerpo en estado de descomposición. Según las primeras versiones, un trabajador de la finca donde lo hallaron observó el cuerpo sin vida de una persona, aparentemente mayor de edad, y este dio aviso a su jefe, quien de manera inmediata informó a la estación de policía que el cuerpo estaba semisumergido entre la cañada. Funcionarios del CTI llegaron hasta la zona a realizar la inspección técnica al cadáver, pero por su alto estado de descomposición no se logra identificar plenamente. Horas más tarde lo identificaron como Francisco José Durango Martínez, un adulto mayor de 61 años de edad natural del municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia. Según las investigaciones preliminares, al adulto mayor no se le encontraron heridas.